Igual y está incompleta la tortilla, no lo pesan bien. A 16 estaba el kilo. ¿Y ahora cómo la encuentra? 20 pesos, subió 4 pesos más. 20 pesos y me alcanzaba. No, ahorita compro 25. La tortilla, mira, es lo que menos debe de subir. Es que a veces nada más tenemos para la tortilla. Y ahorita, mira, a 10 pesos el medio, el kilo, a 20, no, eso es injusto. A veces ni alcanza a mí, ¿cómo va a comer? Mira, si tiene 5 o 6 niños, ¿cómo va a comer a esa persona? Yo no sé, pero es cautículo de primera necesidad y hay que comerlo y comprarlo. Hay que comprarlo a fuerza, como llegue de precio se comprará. Este dinero no alcanza. Los que tienen un salario seguro, pues gracias a Dios lo pueden comprar, pero los pobres que no tienen trabajo, ¿cómo le hacen? Uno ya tiene la cantidad que va a comprar diario, así es. Yo la incremento y un golpe más. Un golpe más, un gancho al hígado, pues.